Tuvo que aumentar el salario hasta 21 dólares la hora. De costa a costa se reporta la escasez y esta crisis ya alcanzó hasta el polo norte. Mitch Allen recluta a Santas para eventos en empresas y para la tradicional foto en la villa de Papá Noel. Y este problema se lo atribuye a que Santa teme contagiarse de COVID-19. Y hablando de Navidad, ya hay gran competencia por los trabajadores. Empresas de reparto como UPS busca 100 mil personas para ayudar a hacer frente a la avalancha de pedidos navideños que se tiene previsto. En Queens, Nueva York, Carla Amezola.